¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maquinita! Bueno, vamos a ello. Como si fuera Gormón. Bueno, vamos a hablar con Chequy. ¿Cómo debería traer a Neguito? Actuarse si no va a funcionar. ¿Qué debería hacer? ¿Invitar a salir a Chequy? ¿Qué piensas que debería hacer actuarse si no funcionaría definitivamente? Estuve tiempo hoy con Chequy pensando de formas de atraer a Neguito. Parece que Chequy y yo estamos más cercanos. ¿Quieres darle un regalo? Definitivamente, vamos a darle la caja de la diversión. Es el otro regalo que he conseguido esta noche. Para esta noche, vamos a darle esto. ¡Ah, eso suena divertido! Jugaré de formas diferentes cuando lo use cuando vuelva a mi habitación. Gracias. ¿Hay algún lugar donde quiero ir contigo? ¿Está bien? Sí, por supuesto. Todos los lugares están bien. Es la primera vez que Chequy ha elegido un lugar ella misma. Mi corazón empieza a acelerarse. Chequy me llevó a la playa. Está mirando alrededor por alguna razón. ¿Y por qué has elegido ir a la playa después de tanto tiempo? ¿Querías nadar o algo? En estos tipos de juegos habitualmente... Me pones locien en la espalda, ¿verdad? Y cuando me tocas en un lugar raro y te grito a ti. Es una táctica estándar. Lo que me recuerda... ¿Dónde crees que está el árbol legendario? ¿De qué tipo de juego estás hablando ahora mismo? Te daré tres elecciones para qué hacer a partir de ahora. Por favor, elige las siguientes tres. ¿Es un nuevo juego de ella o algo? Abrí el papel que Chequy me dio. ¿Realmente tengo que elegir una de estas tres? ¿Abrazar a Chequy? Entonces abrazo Chequy. ¡Bromeo! ¿No estabas? Me alegro que estabas bromeando. Si hubieras hecho algo violento tan de repente sería malo. Todas las vendedoras de la historia se hubieran bajado y el medidor de afecto hubiera caído brásicamente. Esto es muy difícil. Realmente tengo que elegir una de las tres. Celebrarlo en el océano. Celebrar en el océano no sé lo que quiere decir. Entonces no deberías haber ido en el bote en primer lugar. Es porque sea la elección en primer lugar. Realmente tengo que elegirlo. Feliz, feliz, alegría, alegría. Feliz, feliz, alegría, alegría. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé tampoco, pero probablemente algo así. De repente Chequy empezó a correr. ¡Píllame si puedes! Continuó corriendo hacia la playa. No tuve elección, así que la seguía. Después de ir a por ella un ratito, nos sentimos cansados y nos sentimos en la playa. Chequy, ¿qué me estás haciendo? Estaba pensando sobre superar el género. Soy mala en... ¿Mala en... ¿Eh? Ah, ya lo recuerdo. El otro día dijiste que no eres... Que hay juegos que no eres buena en ellos. Aparentemente mi padre tampoco era bueno en cosas como esta. Bueno, esto es lo más difícil al fin y al cabo. Pero ya veo. Así es como se siente. ¿Por qué te sientes tan convencida de ti misma? Bueno, ahora era una cita, ¿verdad? Creo que esas cosas son habitualmente un poquito diferentes. Pero en algún tipo de tema entiendo lo que Chequy quería decir con que no es buena en este género. Probablemente se refiere a simuladores de citas. Después de estar el tiempo contigo me he dado cuenta de algo por primera vez. Un montón de cosas que aún no entiendo. Por ejemplo, sé cómo se hacen los bebés. Pero no sé cómo enamorarme de alguien. Ese tipo de cosas. ¿Por qué usarías eso como ejemplo? ¿Qué ha ocurrido? Tu cara está roja, Hajime. No ha ocurrido nada. Como pensaba, hay un montón de cosas que no sé eso todavía. Quiero saber más sobre muchas cosas. Porque si lo haré, poder entender más, creo. Así que, ¿puedes seguir enseñándome, Hajime? Sí, por supuesto. Pero para hacer eso, tenemos que darnos prisa y salir de esta isla. Nunca te olvides de mí. Incluso si sales. ¿Ah? No sé por qué Chequy diría algo así. Pero no hay forma de denegar este lazo fuerte que siento entre Chequy y yo. Definitivamente saldré de aquí. Y llevaré a Chequy a un montón de lugares. Y tenemos completa la relación con Chequy. Y compañero de multijugador. Está saliendo. Has desbloqueado la habilidad. Código de trampas. Date una palmadita en la espalda. Lo has ganado. Y esto. Siempre me fastidia. ¿Puedo ser sincero? Después de discutir de diferentes ideas de dónde deberíamos ir el siguiente, volví en mi habitación. ¡Jolín! Esta primera parte de hoy ha salido muy, pero que muy bien. Parece que está empezando a ponerse oscuro. Vale. Pues vamos a guardar ya. Con esto hemos terminado el tema Chequy. Y queda el tema Nagito. Para ello tenemos que elegir otro capítulo diferente. El capítulo 4. O sea, el peor de los episodios, sin contar el 2 por perder a Beko. Que no puedo pensar en algo como eso. Vale. Pues vamos a ello. Voy a superar una buena parte del capítulo 4 que es necesaria. Para conseguir los 3 tiempos libres que necesitamos para Nagito. Y nos vemos en un momento. Allá va. Ok. He avanzado todo lo que he podido en el capítulo 4 para llegar a esos 3 tiempos libres. También he comprado 3 latas de Bluram. Que a Nagito le encantan. Y ahora vamos a buscar a ese monstruito. Aquí en la casa de la diversión. En esta ocasión el mapa es más limitado. Sony está aquí. En esta zona están Chiaki y Akane. Recordad que Chiaki no está disponible en esta zona. Negomaru Bot. Nagito está aquí. Sabéis que me ahorro el andar y me gusta así. Ah, bienvenido Hajime. ¿Por qué me estás dando la bienvenida? Es probablemente porque estás en la casa de la uva. Por alguna razón pareces un invitado. Si te he ofendido, me disculpo. No, no hay necesidad de disculparse. Ah, sí, mientras estamos a Aiko debería hacerte saber nuestra asignación. La deluxe está en mi habitación. Por la zona donde está, al lado de donde está la habitación de Unha. Negomaru en la estándar al lado mía. Y al lado de Negomaru está la de Katsuichi. Y al lado de la otra punta, Fuyuhiko. Por supuesto usamos los retratos que Sonya dibujó en los lugares. Así que si no te recuerdas, estará bien mientras la usa de señal. No sabía que dibujó los retratos para los chicos. Para una princesa, Sonya es muy diligente. ¿Tibujar un retrato de un humano tan bajo como yo? Podría ahogarme de tan... No, sin ser merecido. La merced en el corazón de Sonya podría ser definitiva, ¿verdad? Incluso en esta situación actúa así. Entiendo el dolor de no tener nada que hacer. Pero esta es la desesperación que superaremos en el final. Todos brillaremos. ¿Qué debemos hacer? ¿Puedo quedar incluso con Nagito cuando actúo así? Pues claro. Sí, no me importa. Hay mucho tiempo hoy. Estuve tiempo con Nagito hablando sobre cosas varias. Creo que Nagito y yo estamos más cercanos. ¿Te gustaría darle un regalo a Nagito? Me ahorro el dinero y te doy la... Bebida... Bebida... Tienes híptica Blue Ram. Ay, Jimé. No sé cómo decir esto, pero... Es la primera vez que he recibido un regalo que me hace tan feliz. Gracias. Tienes híptica Blue Ram. Esto me recuerda. Tu calento era ser el estudiante sortudo definitivo, ¿verdad? Creo que es muy extremadamente aburrido. Por alguien que tiene suerte, aún te arrastran en este lugar. ¿No te parece irónico? Para nada. Este es solo el principio de la esperanza. Nací con un tipo único de esperanza. Esta situación actual está asombreciendo la suerte definitiva que me llegará. ¿Qué quieres decir? Si todo sale como aquí, parece mala suerte y resultará en buena suerte al final. Mientras exista, eso ocurrirá. No puedo sentirme excitado por lo que pueda ocurrir. Viendo a mis compañeros de esperanza atrapados en este hilo y forzados a matarse patéticamente. Es una preparación para la buena suerte que llegará al final. Me vuelvo loco de la excitación. Parece confuso. No es obvio. Piensa que la mala suerte ocurriendo ahora mismo es una preparación para la buena suerte. ¿Qué le pasa? Entonces déjame darte un ejemplo. Veamos que acabas en un accidente de coche y estás hospitalizado. Eso parecería mala suerte, ¿verdad? Bueno, sí. Pero entonces encontré a una enfermera muy guapa en el hospital y acabáis siendo una gran pareja. O sea, ¿no parece que el final es una buena suerte? Bueno, quizás. Sí, es un poco caso. Nunca la habrías conocido si no te hubieras despertado la mala suerte de ese accidente de coche. No es cierto. Esa siempre ha sido mi experiencia. La mayor mala suerte que experiencio en principio, la buena suerte que viene después es la que acaba con la mala suerte. ¿Eso realmente te ocurre? No te lo he dicho. Es un talento que poseo. Es por eso que me llaman el estudiante suertudo definitivo. Ya veo. Así que no importa lo que ocurra. Siempre actúa feliz y animado. No importa quién haya sido matado. Es sobrepasado por la buena suerte después. Incluso así es un poquito nada más. Creo que entiendo la creencia de Nagito. Pero definitivamente está loco. Es difícil imaginar que haya un día que seamos capaces de entendernos uno al otro. Bueno, mejoramos la relación. Vale. Dejé a Nagito y decidí volver a mi habitación por el momento. Debería mal de más tiempo para moverme libremente. De nuevo, recordad que no podéis hacer nada con Chiaki. Nagito. Vamos a ver dónde se sitúa. Sonia aquí. Casa de la fresa. A ver, en la torre... En la torre está Nagito. A correr a la torre. Ábrete, sesamol. Ábrete, sesamol. Ahí está Nagito. Guau, no puedo creer cómo de grandes son estos edificios. ¿Qué debería ser? ¿Salir con Nagito? Claro. Estoy tan encantado, tan feliz, que me voy a mojar. ¿Quieres compartir ideas del edificio? Estuve hablando con Nagito hoy sobre cambiar ideas. Creo que Nagito y yo estamos un poco más cercanos. ¿Querías darle un regalo a Nagito? Pues claro, otro Blu-Ram. Achime, no sé cómo decir esto, pero... Esta es la primera vez que he recibido un regalo que me hace tan feliz. Gracias. Para decirte la verdad, estoy muy feliz, Achime. Con todo lo que has aprendido sobre mí, aún me hablas así. No te equivoques. Solo soy un cobarde. Tengo miedo de dejar a alguien como tú solo cuando no te entiendo para nada. Personalmente, creo que es muestra coraje intentar entender algo que no entiendes. Eres definitivamente alguien que tiene la esperanza. Ay, me pregunto qué tipo de la luz da tu talento. Realmente quiero descubrirlo pronto. ¿A quién le importa mi yo? Hablemos sobre ti. Seguro. Hablaré de lo que quieras. Así que hablemos sobre el momento que viene a este mundo. ¿Aún recuerdas eso? Ja, 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 buen punto. Pero antes de eso, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué piensas que es la buena suerte? Buena suerte. No estoy seguro de entenderlo, pero lo que Nagito intenta decir es... ¿Ser suertudo? No es solo ser suertudo. Ja, ja, es raro oír darte una respuesta tan tonta. Pero para el público en general parece que es simple como eso. Ajá. ¿Poder absoluto? ¿Estás diciendo que la buena suerte es un poder absoluto? Precisamente, para mí es lo que es la suerte en la suerte. Aún así es un poder que da terribles resultados debido al hecho de que no puede llevarse por mi propia voluntad. ¿Un poder absoluto que no puedes llevar con tu propia voluntad? ¿No es algo peligroso de tener? No, ya veo. Es como Nagito lo ve. Ahora bien, vamos a empezar a hablar sobre mi... Bueno, ¿dónde empiezo? Ya sé, esto me ocurrió cuando estaba en primaria. Un día mi familia y yo estábamos planeando ir a un avión desde el aeropuerto de San Cristóbal. ¿Dónde está eso? Para sorpresa, sorpresa, después de subir en el aeropuerto, digo, el avión fue secuestrado. No piensas que es la peor suerte del mundo, pero sorprendentemente un meteorito cayó en el momento exacto. Bueno, para un meteorito era solo el tamaño de un puño cerrado. De todos modos, ese meteorito golpeó al secuestrador y prevenió más problemas. ¿No crees que es un acto increíble de buena suerte? Vale, que caiga un meteorito es una posibilidad entre 350 millones. Y que le caiga un secuestrador de avión que una probabilidad de haberse secuestrado es de uno entre 100.000. Haz las cuentas tú mismo. ¡Billones! Pero el meteorito también golpeó a mis padres y murieron instantáneamente. ¿No crees que es un terrible acto de mala suerte? Pero al final conseguí mi libertad y una herencia inmensa. Bueno, al fin fue buena suerte, al fin y al cabo. Naito habló de eso tan óptimamente y para mi entendimiento no podía seguirle. Un secuestro de avión y un meteorito y sus padres muriendo delante de él. También hubo eso en secundaria donde fui secuestrado por un asesino. Tío, ¿no crees que es mala suerte? Pero coincidencialmente conseguí un ticket de lotería dentro de la bolsa de basura que el asesino me metió. Después de haber sido rescatado por la policía, vi los números sin pensarlo. Sorprendentemente gané 300 millones de dólares. Hasta yo estaba sorprendido por este acto de buena suerte. Vale, vamos a dejar claro una cosa. Que te toque un bote de este tipo es una probabilidad entre 110 millones habitualmente. Hay otras que llegan a ser una entre 380 millones. Si añadimos la posibilidad técnicamente, ya sea de ser asesinado o secuestrado, un estudio que daban en secundaria, es de uno entre 80.000. Pues volvemos a tener una cifra tan rara. Es inútil, mi cabeza empieza a doler. ¿Y antes de que entrara en Hopic Academy? No, no debería contarte esa historia. Es impertinente llenarte con todo esto de mi situación inútil. Después de dominar la confesación, Nagito se fue. Siento que aún no sé mucho sobre él. Pero parece que tiene una relación entendible para su fie, se gafía hacia la esperanza. Creo que al menos he podido entender eso. Yo no lo entiendo. Estaba completamente cansado y me fui del área. Debería haber algo de tiempo para moverme libremente. Este es el tercer round. Por eso tres rondas siempre sientan mejor que dos rondas. Así que ahora vamos a buscar a Nagito por tercera vez consecutiva. Akane está aquí. Kazuichi aquí. Nagito está en el... En el archivo. Así que vamos a ir aquí. Vamos a entrar en esta sala del... ¡Nagito y Eko! ¡Aburrirnos! Vale. Vamos a hablar con el sujeto. Así que este es el archivo de Monokuma del que Nagito me hablaba. Aparentemente no hay pistas que puedan ser útiles para escapar de este lugar, pero... En el futuro podría ser necesario conocer al enemigo. Ajime, ¿te estás llevando bien con las chicas en la casa de la uva? ¿Qué debería hacer? ¿Invitar a Nagito? Tu invitación graciosa me hace llorar. No hay forma de que pueda rechazarlo. Estuve tiempo con Nagito hablando sobre cosas varias. Parece que Nagito y yo estamos más cercanos hoy. ¿Quieres darle un regalo? El último Blue Ram, por fin. Esto es interesante. Gracias, lo cuidaré bien. Ajime, ¿por qué estás? No, la razón no importa. Solo me quiero sentir agradecido por esta buena suerte. Quiero estar agradecido de que todos los que están interesados en basura como yo. Y la razón por la que estoy aquí es porque quería oír al resto lo que ibas a decir antes. No me importa, ya no estoy en gran tema. Como dije antes, mis padres están muertos, no tenía otros parientes y tomaron acción contra mí. ¿Qué crees de mi diagnóstico? Linfoma Maniglo Estadio 3. ¿Y para añadirlo? Con demencia frontotemporal. Madre mía, este chico, si Nekomaru tenía el problema de corazón, ¿what? Incluso ahí mi cerebro se deteriora poco a poco mientras te hablo. Me bromeas, ¿verdad? Mi esperanza de vida es de un año a medio año. Pero después de diagnosticarme me aceptaron en Hope Peak Academy. Cree que las cosas se equilibraban, pero estos asesinatos ocurren, ¿sabes? Mientras mi vida, tan pronto como mi vida entra en la ronda final, se vuelve una atracción de... como una montaña rusa. Pero va a estar bien, no importa la mala suerte que ocurra, la buena siempre está detrás de ello. La razón por la que estoy vivo es porque siempre creo que hay esperanza, y no importa lo que ocurra. ¿Él me entiendes ahora, Hajime? No importa cuáles sean sus razones, no puedo perdonar todas las cosas que Nagito ha hecho. Por eso he estado creyendo. Pero aún así, Hajime, tú y yo somos muy parecidos. Por eso entiendes mis sentimientos. Lo sentí desde el principio. No me siento que la aura única que existe entre los dos haya venido de tu talento. Solo detengo un poco de quedarse miserablemente como yo. Podría ser eso, pero no soy miserable. Soy diferente de ti. Parece que no hay nadie que quiera heredar mi alma. No tengo padres, ni hermanos, ni parientes, ni amigos, ni conocidos. Por mis pensamientos egoístas, todos se distancian de mí. Estaba bien hasta... Estaba de acuerdo con ello mientras tenía salud. Para morir solo. Me di cuenta de que hay lo que quería ahora, el amor de alguien. Tú. Leí un libro así el otro día. Ah, estaba cerca del libro de las masas. Por eso pude ganarme tu empatía. Sí, ahora estoy satisfecho. ¿Mentías hasta ahora? No, todo lo que has dicho hasta este punto eran mentiras. ¿Has decidido finalmente matarme? Si quieres preparar el crimen perfecto, me matarás y se lo has salvado. Ja, 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 cometamos los crímenes juntos y la desesperación se fundirá en la fundación de la esperanza. Puedes hacer lo que creo en ti y después de todo has tolerado a alguien como yo en todo este tiempo. Soy una esperanza tan brillante durmiendo en ti también. Naguito, dime una cosa y sé honesto. Si no tuvieras tu suerte definitiva, ¿qué harías? Yo viviría una vida pacífica, una vida normal y aburrida sin esperanza ni desesperación. Ya veo. Eso es todo. Adiós. Le di la espalda a él y me fui caminando. Podía oír la voz de Naguito en la distancia. Por favor, no te olvides. Desde el fondo de mi corazón siempre estaré en amor con la esperanza que está dentro de ti. Al final, todo lo que Naguito dijo, no sé que era verdad y que era mentira, pero aún así podía ver una definitiva verdad dentro de sus palabras. Si no la hubiera, no había forma de que sintiera este lazo misterioso entre Naguito y yo. Si obtiene la esperanza que quiere, ¿qué hará? Este leñamente es suficiente y querría verlo. Y por lo tanto, terminamos esto. La eterna esperanza. Y estamos al borde del nivel 99. Tenemos la habilidad Trance. Date una palmadita en la espalda, te la has ganado. Ah, y lo que odio tanto, esta chorrada. Sus boxers. Dejé al área lleno, profundo en mi pensamiento. Bueno, vamos a andar una mijita. ¿Por qué? Vemos ahí el nivel 98. Aunque sea en esta maldita torre, debería haber una forma de llegar al nivel 99 y por tanto conseguir el otro trofeo que podemos obtener. Me voy a quedar aquí andando en círculo y en cuanto salte el 99, estará listo. 99. Maximizado trofeo PlayStation. Por lo que hemos conseguido el triple trofeo. Vamos a guardar y a dejar claro mi éxito total de la noche. Ay, maldito muñeco. Llevan 67% de los trofeos. Aunque parezca mentira. Y encima, las relaciones están casi completas. Solo quedan los más complicados. Byakuya, Teru Teru, Fuyuhiko y Peco. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Danganronpa 2 Goodbye Despair. Tiempo libre. La semana que viene, el día 21 de noviembre, nos toca el reto de Teru Teru y Byakuya. Primero haré el de Teru Teru y luego el de Byakuya. Y en el día 28 terminaremos la trama de argumentos con el buen rollo con Peco y Fuyuhiko. ¡Chao!